Ahora nos encontramos acá en el Zoom que funciona el gabinete psicopedagógico de estimulación temprana, psicológico porque ahora va a trabajar con nosotros la psicóloga, la licenciada Milagros Nabone. Acá funciona lo que es el gabinete interdisciplinario. Y también ahora en este momento nos encontramos con el ensayo de la murguita que ya hace dos meses que estamos trabajando con los chicos para tener nuestra murga y poder participar de actos futuros que nos puedan invitar, representando al municipio, claro. ¿Con qué realidades se encontraron cuando empezaron a trabajar acá en esta oficina? Con bastantes problemáticas, gracias a Dios, ahora con estos dos meses que estamos trabajando con estos niños, encontramos mucha indisciplina. En estos dos meses lo que conseguimos es que los chicos estén un poquito más más disciplinados, que por lo menos que acaten las órdenes que les damos, se hace un trabajo, es un trabajo bastante complicado, difícil, porque no todos tienen disciplina. Pero estamos logrando, nos responden la verdad positivamente, que eso es lo importante y eso es lo que nosotros necesitamos y buscamos y está contemplado acá en el área. También todo lo que tenga que ver con la problemática de educación, que por eso tenemos la psicopedagoga. Y bueno, ahora vamos a trabajar con talleres con respecto a todo lo que tenga que ver con las conductas, talleres, diferentes talleres que tenemos que armar con el equipo interdisciplinario. ¿Con qué cantidad de chicos están trabajando en este momento? Hoy, porque como estaban los chicos en la escuela, estuvimos más o menos con 30 chicos, pero están inscriptos 100 chicos dentro de la murguita. Vienen aproximadamente 60, concurren de los 100 inscriptos. Lo que pasa es que al no tener tantos instrumentos, porque ahora recibimos alrededor de 35 instrumentos, estamos trabajando con los instrumentos que nos prestó la institución Villa y los chicos, bueno, y como contamos solamente con 30 instrumentos, es difícil que todos participen. Entonces, vienen los que ahora se les está tomando a los chicos o se les hace practicar a los chicos que verdaderamente tienen capacidades para escuchar y para aprender. Y a los otros les estamos haciendo que aprendan por otro lado, con el profesor. Exactamente. Desde la oficina, ¿qué metas se proponen? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Y qué es lo que se espera de estos chicos hacia el futuro? Bueno, lo que se espera de estos chicos es la inserción social para que puedan participar en cada evento, que salgan de los riesgos, ya sea escolares, familiares, trabajar con ellos, que estén contenidos, contenerlos nosotros. La verdad que hay muchos chicos que necesitan contención, mucho amor, mucho cariño. Hasta ahora eso es lo que estamos brindando. Sí, también nos encontramos con problemas de droga, de violencia entre ellos, entre compañeros. Y bueno, tratar de desterrar todas esas problemáticas que hoy en día son complicadas de desterrar. ¿Con el equipo de trabajo que cuentan, ¿se puede llegar a subsanar estas problemáticas en el corto plazo y pensando también en el largo plazo? Sí, mira, hasta ahora la respuesta tanto de los chicos como de los padres está siendo positiva. Yo creo que trabajando en conjunto y también estamos trabajando con el Poder Judicial, digamos con los juzgados, ya sea asesoría de menores y el juzgado de familia de menores, con los que estamos trabajando en ese tema, conjuntamente con nuestro equipo. Sí, yo creo que vamos a, no digo que vamos a solucionar en un 100%, pero trataremos de que se solucione bastante. Lo que tiene que ver con los barrios, ustedes trabajan, ¿no es cierto?, con chicos de estos barrios que están un poco cercanos. ¿Lo que tiene que ver con el resto de la ciudad de Mercedes? Mira, por el momento estamos trabajando con los cuatro barrios que son Matadero, Noroeste, San Francisco y Villa. Si se atienden todos los casos que vengan, priorizamos estos cuatro barrios. La verdad que no damos abastos porque nos faltan recursos humanos, nos faltan muchos más profesionales. Si se prioriza también todos los casos judicializados que tenemos, porque son muchos, por eso es que te dije que estábamos trabajando en conjunto con el Poder Judicial. Ellos nos derivan los casos y, bueno, trabajamos en conjunto. Y próximamente estamos agregando más horarios en la oficina para poder también abarcar los demás barrios. Al tener poco personal capacitado, o sea, los profesionales que tenemos, se dificulta bastante trabajar y tener más horarios porque cada profesional tiene otras actividades fuera de esto. Y según el proyecto contempla nada más que estos barrios y, bueno, todo lo que tenga que ver con lo judicial. ¿Sería bueno que a través de la difusión, no es cierto?, de su trabajo pudieran acercarse más profesionales para subsanar también estas problemáticas y apoyar también a esta oficina. Totalmente. Sería buenísimo porque necesitamos trabajar para los chicos, para los adolescentes, con la familia. Nosotros tenemos que trabajar en red con los diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales, perdón. Ahora, por ejemplo, hoy comenzaron a trabajar chicas de estudiantes de trabajo social que van a trabajar con el grupo. También invitamos a los diferentes rotarys, al Club de Leones, a la Cruz Roja y, bueno, estamos tratando de trabajar en red. Se complica un poco, pero estamos logrando. Además, que hace recién un mes que estamos trabajando y, bueno, se van sumando a medida que pasan los días. Muchísimas gracias y esperemos que puedan recibir un cierto apoyo necesario para seguir trabajando. Sí, muchas gracias a ustedes por venir y la verdad que sí, necesitamos más ayuda, más colaboración de la ciudadanía.